buenos días acá les voy a enseñar estoy haciendo unos sándwiches para el desayuno para mi lunch le estoy echando queso mármol y tomatito también estoy poniendo mayonesa al pan yo uso de este pan que traje esas semillitas me acuerdo como que se llaman esa semilla le estoy poniendo de esta de esa hoja de para hacer ensalada también y aquí la estoy preparando mire un desayuno rico y muy rápido para hacer un bueno acá ya tengo la lechuga y vamos a ponerle primero la lechuga primero vamos a arreglarle acá la mayonesa no le pongo mucha poquita poquita mayonesa para la dieta amigos para no engordar no amigo yo no hago dieta yo lo que hago es este comer un poco menos como de todo pero como sea no soy así flaquita pero bueno amigo aquí ya tenemos la mortadela y perdón por mi garganta pero creo que no solo a mí me pasa en las mañanas a veces uno amanece así con la garganta seca aquí lo estamos poniendo la mortadela a los sándwiches no mucha pero lo ponemos otra viene aquí y ahora vamos a ponerle la zanahoria iba a decir todavía estoy dormida amigos y espero que les guste este desayuno solo le voy a poner a dos porque los otros los voy a voltear ponerle encima aquí vamos a poner el tomate en el tomate solo son dos sándwiches se ven muchos panes pero son dos sándwiches nada más que voy a hacer que otra cosa se le pone bueno a mí no me gusta ponerle muchas cosas pero vamos a poner un un queso mármol miren y listo después le ponemos el otro pedazo el otro pedazo de pan y vamos a separar esto este no lo necesito y vamos a ponerle el otro pedazo de pan como verán no le puse más líquido porque es para llevar a mi trabajo no le puse este ketchup ni nada le iba a poner una cosa bien rica amigos espérenme miren yo le pongo de este o no unos chiles que ya vienen ya vienen partidos de eso le voy a poner voy a volver a quitarla ahí encima le voy a poner miren no me gusta mucho el chile pero saben que este chile no sé por si estás porque ya está preparado se le ha quitado un poco lo fuerte no es tan chiloso y ahora lo vamos a tapar otra vez y aquí ya está terminado los sándwiches amigos mire cómo quedaron y ahora lo vamos a envolver para llevarlos aquí quedaron estos mire también ricos el pan es muy saludable espero que lo disfruten amigos voy a envolverlos y se los enseño cómo los envuelvo bueno amigos que están los panes ya los sándwiches ya envuelto en plástico ya para ponerlos en la lonchera y aquí pues les dejo este videíto espero que lo compartan espero que les haya gustado el desayuno con sándwiches la mortadela se llama black forest esa es esa es una mortadela que siempre yo la compro porque es de gallina y es muy buena no es grasosa aquí les voy a enseñar miren aquí viene así en este papel de plástico no es grasosa yo la pido así bastante delgada y se envuelve entonces aquí les he demostrado cómo se hace unos sándwiches rápidos y muy ricos gracias amigos y que pasen un buen día un buen día lunes aquí es feriado aquí es san patrick day y el día de san patrick y en los weekend pero a mí me toca trabajar así que chao chao me voy porque me hace tarde bye dejen dedito arriba compártelo y escríbanme póngame ahí en el vídeo a ver si les gustó los sándwiches en el desayuno chao y y y y y y y